Más o menos 40 años hace que estoy viniendo y compartiendo con los amigos del café. Lo que más disfruto es a veces viendo un partido de fútbol, compartiendo con los amigos de todos los días. Viene con su familia, con los nietos a veces. Y siempre, normalmente, se habla de trabajo, de problemas y el enfoque de la vida, ¿no? Es tradición y es una cosa que si uno no viene es como si le falta algo. Y solo en esta ocasión, con amigos en otras, pero con bastante regularidad, por cierto. Disfruto mucho, la verdad que disfruto mucho. La verdad que a mí me gusta este lugar. ¿Le gusta? El lugar, me gusta mucho el lugar, me gusta la atención, los mozos, por lo menos, hace bastante tiempo. Estoy entrando y el mozo ya me ve, se acerca, me saluda, sabe cuál es mi rutina del desayuno, el café, cómo es el café con leche, cuánta leche y cuánto café y con qué va a acompañar. Hace aproximadamente 10 años compartiendo acá con los chicos. Hay una reunión y, bueno, pasamos el tiempo. Como ya estamos jubilados, venimos a pasar el tiempo en el bar. Sí, leer el periódico y tomar un cafecito. Se llama Amistad con gente de otro lado que vienen a compartir el café. Normalmente tomamos el completo o, si no, un cafecito para compartir.